¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Evelyn, ¿vale? La segunda parte de la guía, ¿vale? Ya os traje una guía anterior de Evelyn con sus habilidades, sus combos, las rutas de jungla y tips y consejos, ¿vale? del campeón. Y en esta guía voy a subir el tema de las runas, los objetos más utilizados y el tema de los counters, ¿vale? Espero que os rente la guía, ya sabéis que voy a intentar entrelazar estas dos guías y en todas las guías las voy a dividir, ¿vale? En una habilidad y combos y en otra, pues runas y objetos, así. Y luego ya ruta de jungla también, evidentemente. Pero en sí van a ser todas las guías bipartidas, ¿vale? En plan, van a estar partidas en dos y yo creo que viene bastante mejor también para... A lo mejor sabéis jugar a Evelyn, pero queréis saber solo runas y objetos, pues os veis un vídeo. Si queréis saber más de Evelyn, pues os vais a habilidades y combos y demás, etcétera, etcétera. Así que nada, vincularé los dos vídeos. En la pantalla tenéis el timing, muchas gracias por el apoyo que recibo últimamente. En la descripción tenéis todo, el link también del vídeo anterior de habilidades y combos y esas mierdas. Y bueno, chicos, vamos a darle. Bueno, chicos, vamos a ir con las runas más utilizadas en el meta actual con Evelyn, ¿vale? Os lo voy comentando una a una, ¿vale? Se empieza con dominación electrocutar. Golpar a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de tres segundos hace que infligas daño a la tabla adicional. O sea, sí. Dependiendo de la DA o sea, el daño de ataque o el pH que es poder de habilidad. Como se escala a pH, pues depende del 0,25 de pH. Cuanto más pH, cuanta más poder de habilidad, pues más daño haces. Es tan simple como tú. Das tres básicos o tres habilidades, pum, y cae un rayo al cielo al campeón enemigo. Y le mete una hostia que es flipante. Tiene un enfriamiento de 25-20 segundos, por eso es muy bueno a la hora de gankear. Evelyn es un personaje que no aguanta, pero mete mucho. Y a la hora de meter, mete burst. Que es, tira a todos sus habilidades en un momento, pum, pum, y te red destroza. ¿Qué pasa? Que el rayito ese que cae al cielo le ayuda más a burstear. Con rayo al cielo y te cagas. Sinceramente, en cuanto a runas, hay gente que la prueba con cosecha oscura para ir escalando y el light game hacer más daño. Otras que lo usan con depredador para entrar más rápido en línea y tal. Sinceramente, siendo Evelyn y siendo invisible, yo opino que electrocuta al 100%. Lo usan desde hilos bajos hasta hilos muy altos. Luego vamos con estas de aquí, ¿vale? Evidentemente estas, si reduces, digamos que si reduce la velocidad del enemigo o le estuneas con el corazoncito o cosas por el estilo, pues bueno, le haces más daño. Pero sinceramente le renda bastante más impacto repentino. Porque al salir del sigilo, o sea, del camuflaje de la propia pasiva, consigues letalidad. Que la letalidad está bien contra campeones. Que no aguante mucho. ¿Qué es lo que hace la letalidad? Es como la penetración de armadura, pero en base. O sea, sí. Esto, en vez de hacer más daño a los tanques, hace más daño a los personajes que el que no aguantan. Así que si el equipo enemigo apenas tiene campeones como tal, aunque no aguanta mucho, no es un tanque, no es un maokai, por ejemplo, que tiene muy tanque o un garen. Si tienen personajes que no aguanta mucho, pues entonces pillate impacto repentino porque la letalidad le viene de perlas. Y encima te da penetración mágica, así que tus habilidades le hacen más daño. Si ves que en el equipo enemigo tiene mucho tanque y tal, pues a lo mejor puedes optar por golpe bajo. Así, cuando le metes el corazón y le ralentizas o le provocas con el enamoramiento, pues le hace más daño. Pero yo os aconsejo impacto repentino. Colección de globos oculares. Digamos que matas o asistes y vas consiguiendo más daño. Llega un momento en el que tienes muchísimo daño y terminas busteando mejor y etc. Así que se pilla de estas tres. Es la única vinculada al daño, ¿vale? Luego, gazaña incesante, digamos que es para correr más fuera de combate. Esto viene muy bien con una Evelyn, que es invisible. Para hacer content jungle, perfecto, porque llegas antes a la jungla enemiga. Para meterte en línea, perfecto, porque te posiciona más rápido. Llegas antes a la línea, te posiciona mejor, porque corres un huevo y luego ya, pum, metes ahí la marabunta de hostias. Y parece una tontería, pero se nota un huevo esta velocidad de movimiento adicional que adquiere. Y luego estas son las secundarias. Aquí es donde la cosa suele variar bastante. Que es, se suele jugar con calzado mágico, ¿vale? A los 12 minutos, recibes una botas gratuitas, que encima te dan más 10 de velocidad de movimiento adicional. O sea, durante toda la partida tienes más 10 de velocidad de movimiento. Ole sus pelotas, ya está. Ni más ni menos. Y encima te ahorras 300 de oro. Coño, pues está bien. Son unas botitas así, ligeramente grátis, las pequeñitas. Y luego, perspicacia cósmica. ¿Qué tal reducción de enfriamiento? ¿Esto qué hace? Que tengas ante las habilidades, que tengas ante los summoners, que tengas ante los objetos activos, como por ejemplo el Zonias. Si te has comprado un Zonias, pues el CD que tiene el Zonias a la hora de volverlo a usar, pues es menor. Que así tienes ante las habilidades y así tienes ante los summoners. Que gastas un flash, pues tienes el flash antes, ¿vale? Ni más ni menos. Y en sí, después, con las pequeñitas, el fuerza de tabla y fuerza de tabla. O sea, sí, se convierte en PH por el de habilidad, porque Belin escala por el de habilidad. Así que esto es para hacer más daño, hacer más daño. Y luego armadura, porque Belin jungla, evidentemente, se come muchas hostias de la jungla. Que sí que te vas moviendo y tal, pero evidentemente los golpecitos de los picuchillos o los lobos y su puta madre te dan. Y eso, pues por eso mismo se suele pillar armadura. Si en el equipo enemigo hay muchísimo AP, pues a lo mejor te puedes pillar esto. Pero se suele pillar si vas jungla armadura. Y esta sería la segunda página de Runas Valley, que es lo que os he dicho. Sí, se mantiene más o menos lo mismo, pero en las secundarias, en vez de inspiración, se pilla brujería. Y se pilla concentración absoluta, que digamos que mientras estés por encima del 70% de daño, haces mucho más daño, ¿vale? Se nota una salvajada. Imaginaos que sois una Evelyn al nivel 2 con mazo de vida, con un red a lo mejor puesto, y entonces gankeáis y metéis una puta salvajada, ¿vale? Evidentemente, si no tienes este 70% de vida, si lo tienes un poco por debajo, pues entonces ya esta runa no funciona. Pero Evelyn es una de las campeones que rankeé cuando tiene la vida entera y tal, ¿no? Digamos que esto es para sacarle más partido al burst que tiene. Y luego va vinculada a esta, que se adecina al Tormenta. Cuanto más avanza la partida, más daño vas haciendo. Así que el Evelyn al final te haces una puta maquina de matar, ¿vale? A los 10 minutos te dan esto, a los 20-24 pH de habilidad, a los 30-48, a los 40-80, a los 50-120, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pone etcétera por eso, porque si dura más de 60 minutos, a los 70 te dan más aún. Así que digamos que esto está hecho para el endgame, pero aún así está hecho también para la escalada. A partir del nivel 6 más o menos, que ya pasa al nivel el minuto 10, por así decirlo, pues ya empiezas a tener más daño. Digamos que esta junto con esta está perfecta para esta y para la Evelyn en sí, que es de bustear. Entra, ¡prum! A tomar por culo todo el mundo. Y la chiquitita, pues lo mismo. Ni más ni menos. Dejadme en los comentarios que opinéis sobre el tema de runas y si vosotros usáis otro tipo de runas diferentes. Que siempre es bueno, pues, leer los comentarios para saber. Alguien que a lo mejor se amine Evelyn y tal, que diga, pues a mí me va mejor con tal, pero vamos. Se utiliza electrocutar siempre con Evelyn. Vale, cambio la cam de lugar para que no moleste. Vamos a ir ahora con los objetos más utilizados en meta actual con Evelyn, ¿vale? Se suelen empezar los objetos iniciales talismán del cazador. ¿Por qué? He estado talismán del cazador o bien te puedes pillar machete del cazador. Este está vinculado para los campeones que hagan daño cuerpo a cuerpo, como maestro allí, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que Evelyn tira mucho de habilidades. Ya sabéis que tira todo el rato puedas con la Q sin parar. Así que machete del cazador del talismán le viene mucho mejor, ¿vale? El talismán del cazador. Además regenera luego bastante vida y demás. Luego poción reutilizable, cuando volvéis a base tenéis dos cargas, ¿vale? Cuando volvéis a base, volvéis a tenerlas, ¿vale? Y lente del oráculo, pues para detectar wards y demás. Sobre todo en los primeros niveles, pensad que Evelyn, pues bueno, pues no se hace invisible hasta que no es nivel 6. Ya cuando obtiene el nivel 6, obtiene el camuflaje de la pasiva. Pero bueno, luego está el truco que os dije, ¿vale? De poner un tótem en un guardián antes de comprarse el lente del oráculo. Eso lo digo en la guía de habilidades y combos y demás que hice con Evelyn hace poco. Y luego objetos principales, ¿vale? Se suele pillar los eco-rúnicos, ¿vale? Que es el ítem encantamiento eco-rúnicos. Te da mucho poder de habilidad, reducción de enfriamiento, así tienes entre las habilidades. Y mucho mana, ¿vale? Así pues puedes pokear más. Bueno, pokear. Puedes utilizar, tirar más de habilidades y gastar menos mana. Pues si tienes más mana, evidentemente, pues más puedes aprovecharlo. Y luego obtiene una pasiva que se coacumula cargas al momento de lanzar habilidades de hechizos. Cosa que Evelyn está todo rato lanzando hechizos y moviéndose a la par. Y encima corre mucho. Con las runas que os dije. Por ejemplo, la de movilidad. La de cazador incesante creo que se llamaba. Así que si se le unís a esto, pues corre un huevo o más. A la cien cargas es el siguiente hechizo que lanza y daña. Un enemigo consume todas las cargas e inflige 60 más 10% el poder de habilidad. Cuando más poder de habilidad, más daño hace esto. De daño mágico adicional a un máximo de 4 objetivos al golpear. Así que para hacer los campamientos como los lobitos, los pollitos y los crocs, por ejemplo, viene de puta madre. Porque farmea súper rápido. O incluso para pusear líneas en algún momento, aún siendo jungla, viene bastante bien. Pero este es el típico ítem de jungla para los apes. Para aquellos apes que sean muy agresivos, como Evelyn, que es agresividad pura y dura. Pues esta es la mejor. Evidentemente, pues tenéis o viene el azul que ralentiza y demás, o viene el rojo para infligir daño verdadero y toda esa vaina. Pero sinceramente yo prefiero, veis, tenéis... Joder, a ver si sale coño. Tenéis o viene el rojo o viene este, o viene el azul, ¿vale? Sinceramente prefiero con Evelyn el azul mil veces, ¿vale? Lo que pone aquí, soy contra campeones enemigos, lo que les inflige daño verdadero reducido y les roba un 20% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Por lo que tú corres más y yo menos. En cambio este, pues bueno, tú la usas, se puede lanzar a aplastar contra campeones enemigos para marcarlos durante 4 segundos. Mientras están marcados, tus ataques básicos les infligen daño verdadero adicional durante 2,5 segundos y recibes un 20% menos de daño. Con esto aguantas más y haces un poco más de daño con los básicos. Pero es que Evelyn, ya sabéis que es habilidad pura y dura. No son más que básicos, son habilidad. Y quieras que no, con el ralentizo de un enemigo te puede ayudar mucho para no fallar el látigo, por ejemplo. Y dar bien el tema del corazón del W junto con el látigo y cosas por el estilo, ¿vale? Dicho esto, vamos con botas de hechicero, las típicas botas de AP para hacer daño. Te da penetración mágica que lo que hace es ignorar parte de la resistencia mágica del enemigo. De ahí vamos con Rehobal más de Mejai, ¿vale? Que aquí es donde tengo que hacer un pequeño inciso. Hay mucha gente que se pilla el sello oscuro más o menos por aquí. Incluso a lo mejor antes de piérselas botas. Si vas con la inspiración, estas botas te las regalan, como os leí antes en las runas. Pero hay mucha gente que se pilla el sello oscuro, ¿vale? Porque te da 10 de poder de habilidad, 25 de curación adicional de pociones, así que con esta te curas mucho más, ¿bien? Y 100 de mana, que no viene mal. Pero lo bueno es que te otorga más 3 de poder de habilidad por acumulación de gloria. O sea, si cuantas más acumulaciones de gloria, más daño haces. ¿Qué pasa de la pasiva? Todo o nada. Otorga 2 de gloria por asesinato de campeón y 1 de gloria por asistencia. Hasta un total de 10 de gloria es el máximo. Al morir se pierden 4 de gloria. ¿Qué pasa? Que esto es un ítem perfecto para si tú estás carrileando la partida, o vas bien en early game, y estás gankeando, y estás matando o asistiendo, y no te matan. Y vas a lo mejor 3-1, 3-0, tal, o crees que vas a ir 3-0 y que te va a ir bien, pues pídate sello oscuro porque lo vas stackeando. Y parece una tontería, pero en early game y mid game se nota un huevazo la habilidad y el poder de habilidad que te termina dando. Dicho esto, luego ya se pierda las botas y tal, y ¿qué pasa? Que luego se mejora el sello oscuro a robar más de meyai. ¿Qué tal poder de habilidad? Mana. Otorga, y esto ya es un poco diferente, ¿vale? Otorga más 5 de poder de habilidad por acumulación de gloria, y otorga un 10% de velocidad de movimiento si tienes al menos 10. Así que con eso corres mucho más. Entre que Evelyn corre mucho con cazorinces antes de las runas, más el robar más de meyai y 10 acumulaciones, pues corres un huevo. Y luego la pasiva todo o nada, otorga 4 de gloria para el asesinato, 2 por ayuda, ¿vale? Antes era al revés, era 2 y 1, pues ahora son 4 o 2. Y 2 por ayuda, hasta un total de 25 acumulaciones de gloria. ¿Y qué pasa? Que si te mueres, se pierden 10 acumulaciones de gloria al morir. Esa es la putada. Por eso mismo este ítem está enfocado a si, bueno, Evelyn ya sabéis que es una campeona que hay que jugar, tener un poco de coco e intentar no morir, pero intentar fedearte, intentar ayudar en línea, reventar a hostias y no morir. Si haces eso bien, al final terminas teniendo mazo de acumulaciones de roma almas y consigues un huevazo de AP y su puta madre. Y encima corres un huevo más, así que... De hecho esto es un relo mortal de Rabadon, típico ítem para full AP. Te da poder de habilidad y la propia pasiva aumenta un 40% el poder de habilidad, así que terminas teniendo un poder de habilidad vastísimo. Y entonces metes ese burst que es el que tanto se aprecia con Evelyn. Luego tenemos el Liche, que te da mucho poder de habilidad, te da velocidad de movimiento, perfecto, reducción de enfriamiento, perfecto, porque ya esto junto con las runas de perspicacia cósmica y demás, pues tienes bastante reducción de enfriamiento y 250 de mana. Deciros que el máximo de reducción de enfriamiento para quien no lo sepa es un 40%, ese es el máximo, ¿vale? Hay gente que no lo sabe, así que para que lo sepáis. No, 45 que ya. Pasiva, hoja encantada, esto es lo bueno, ¿vale? Tras usar una habilidad, el siguiente ataque básico inflica un 75% del daño de ataque básico, más 50% de habilidad como daño mágico adicional al impactar. O sea, si tú tiras una habilidad, la Q por ejemplo, das al enemigo y entonces tu siguiente básico le salen las garras, como una especie de halo rojo, que entonces das al enemigo y le metes un huevo de daño. ¿Qué pasa con esto? Que esto viene por la pasiva de brillo, que es uno de los itens con los que se forma el Liche. Este ítem es la hostia con Evelyn, ¿por qué? Porque encima tiene un 1,5 segundos de enfriamiento. Imagínate que yo entro con Evelyn y lanzo una habilidad, ¿vale? La Q por ejemplo, que es el látego, doy con el látego y activo el brillo, la pasiva de esto. Doy un basicazo de la hostia y sigo lanzando púas. En 1,5 segundos, después de esos 1,5 segundos, lo más seguro es que lance otra habilidad, o bien la tercera púa o bien una E o algo por el estilo. Así que se vuelve a activar otra vez el brillo y das un basicazo de la hostia. Por eso os dije en el vídeo de habilidades y combos que es muy importante intercalar entre habilidades y básicos, sobre todo por esto, ¿vale? Por el ítem de brillo, bueno, el Liche en sí, que es ya el completo. Por la pasiva que hace un daño bestial, porque como vas muy AP y haces mucho daño, con el basicazo ese que metes después de una habilidad se nota una puta salvajada. Luego ya quitando ese como último ítem, tenemos bastante el vacío, ¿vale? Que sí, nos dan 70% de poder de habilidad, ¿vale? Perfecto, más poder de habilidad. Y la pasiva que es más 40% de penetración mágica. La penetración mágica, como os dije, es contra la gente que se hace resistencia mágica. Este ítem es primordial sobre todo si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Porque si hay mucho tanque, los tanques se suelen pillar vida, armadura y mucha resistencia mágica, por ejemplo, y ¿qué pasa? Que este ítem, pues bueno, digamos que viene bastante bien contra PES. Si su equipo no aguanta a nadie nada, no aguanta a nadie una mierda, nadie estanque, pues a lo mejor en vez de pillar este ítem, os podéis pillar otro, ¿vale? Por eso mismo no tengo estos tres secundarios. Aún así, por así decirlo, esta es la build principal de Evelyn, ¿vale? Y los objetos secundarios dependen mucho de la situación y de lo que quieras de Evelyn. Os comento, velo de la de la muerte, mucho poder de habilidad, mucha resistencia mágica, si hay mucha pena en el otro equipo y tal, pues te puede venir bien, y idea de reducción de enfriamiento. Lo bueno de esto es la pasiva, que es escudo de hechizos. Te otorga un escudo de hechizos que bloquea la cinta de habilidad enemiga, que tú justo entras en línea, metes el corazón a alguien, le vas a dar, y ese alguien te intenta, una cinta te intenta empujar con la E. No puede porque tienes el escudito. Ese escudito explota, pero la habilidad de la E no hace el efecto, no te empuja. O un 3 te tira la E, tampoco te empuja con la E, ¿vale? O te tira la Q y sale el gancho, tal, te pilla, pero no hace el efecto este de que te tira, te da dos tirones y tal. ¿Qué pasa con eso? Que esto viene muy bien a la hora de hacer engage. A la hora de a lo mejor meterte a full, ir a por uno, pum, reventarle, y como tienes el escudo este, te da un poco más de probabilidad de matarlo, y luego te pillas con la ulti a tomar por culo. O a la hora de entrar en línea, gankear. Viene de puta madre. Te metes con el escudo, y como la primera habilidad la deniegas, te da tiempo de sobra a activar bien el corazón, darle con un látigo o con la E y tal, y joderla. Luego vamos con este otro ítem, que es el reloj de arena de Zonya. Está mucho poder de habilidad, armadura y reacción de frenamiento, ¿vale? Y luego no es la activa, éstasis. Cuando tú activas este ítem, el campeón se hace invulnerable, inalcanzable, ¿vale? Te haces de oro durante 2,5 segundos. Pero en ese momento no te puedes ni mover, ni te da habilidades, ni summoner, ni curarte, ni un support te puede curar, ni un enemigo te puede atacar. No puedes hacer absolutamente nada, ni nadie te puede hacer nada. Te quedas hecho oro, ya está. Durante 2,5 segundos. Y después ya, después de esos 2,5 segundos, pues vuelves a hacer tus vainas. Esta está muy bien para meter el boost de Evelyn entero, prum. Y cuando vaya en línea por ti, te tiras el Zonya's, y dejas que las habilidades sigan cargando. Porque tú, nadie te puede hacer nada, tú tampoco. Pero como estás en 2,5 segundos, quieras que no, te da tiempo de sobra para volver a tener la Q, a lo mejor. Y seguir pokeando. Esto se suele utilizar para hacer engage, o cuando el equipo enemigo te haga focus, justo tiras el Zonya's en buen momento, y a lo mejor te niegas alguna habilidad, o la ulti es Indra. A lo mejor justo tiras el Zonya's, y la ulti es Indra no te hace efecto. Cosas por el estilo, ¿vale? Y luego tenemos este otro ítem, ¿vale? Que es muy interesante, muy divertido. Yo no me lo suelo pillar siempre con Evelyn, ¿vale? Me suelo tirar más por el Zonya's por si acaso. Me gusta más el Zonya's, en plan, por el éxtasis para decir, va que no me maten, porque si te matan, pierden muchas cargas de robar almas, y eso se nota. Luego este vinculo a hechizos. 120 poder de habilidades, una bestialidad. 10 de velocidad de movimiento, 10%, está bien. Corres aún más de lo que ya corres. Y los hechizos que lancen los aliados y enemigos cercanos, cargan el vinculo a hechizos hasta un límite 100 como máximo. Si tú estás en una teamfight, esto ya se suele pillar en el endgame, porque ya todo el equipo suele hacer muchas teamfights. Las teamfights es 5 contra 5, 3 contra 3, 4 contra 4, etc. Por objetivos como dragones, o varones, o simples pelas de equipo. Y qué pasa, que si tú estás cerca, esto se va cargando. Y llega un momento en el que cuando ves, la activa, obtienes un máximo de 80 de poder de habilidad y un 50% de velocidad de movimiento durante 4 segundos. Cada lanzamiento de hechizo acumulado suma 0,8 de poder de habilidad y 0,5% de velocidad de movimiento al efecto. Si tienes el máximo de cargas, a la hora de usar este ítem, corres un huevo y metes una puta salvajada. Y lo que le renta a Evelyn es el boost. Llega un momento con este ítem en el que incluso con una simple IQ, a lo mejor ya deleteas a uno. Pues imagínate si metes unas cuantas Qs a dos o tres a la par con las púas, alguna E por ahí perdía, y luego lanzas una ulti que hace daño en área. Pues si tienes el vínculo hechizos cargado y activado, en el intervalo de esos 4 segundos, haces el burst, metes la ulti, y a lo mejor le metes a todos con la ulti una puta salvajada. Vale, por eso este ítem, tenerlo en cuenta. Pero bueno, esta es la build principal en el orden correcto en el que se suele pillar, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que se pilla licha antes que el sombrero mortal de Rabadon, ¿vale? Por el tema del brillo y ese, porque con esto corres más. Pero yo sinceramente prefiero, soy de los que se suele pillar el sombrero mortal de Rabadon después del Robalmas. Pero para gustos colores. Aún así, esta es la build más utilizada y estos son objetos secundarios que son muy importantes con Evelynn. Sobre todo estos dos son muy importantes. Esto sí que depende mucho de tu equipo y del equipo enemigo, sobre todo. Luego en cuanto a los counters, ¿vale? Con esto vamos a ir un poco rápido, ¿vale? Los que están a la izquierda suelen ser campeones que le hacen counter a Evelynn y los que están en la derecha son personajes que son débiles contra Evelynn. Digamos que todo aquel campeón, como por ejemplo puede ser Jarvan, Jarvan te lanza el combo, te le mete la ulti y tú gracias a tu ulti puedes saltar a su pared. Con Echo puedes esquivar, por así decirlo, el tema de su W. Luego, digamos que hay campeones que no aguantan mucho y después llegará a hacer bastante counter, ¿vale? Alisin, por ejemplo, a Nocturne Nocturne, es un campeón de full clear, ¿vale? Y lo que hace es limpiar esa FK farm hasta el nivel 6. Entonces le puedes llegar a hacer counter jungle. Además de que Nocturne, la puta que tienes que se te da con la Cusit que te deja el rastro, pero pensar que tú cuentas con la invisibilidad de Evelynn, ¿vale? Así que digamos que le puedes llegar a hacer bastante counter y Nocturne sí que es verdad que tiene el escudo, que es anti habilidades, pero si juegas bien con el tema del corazón y lo metes justo en el momento idóneo y demás, por mucho corazón que se ponga el efecto de la V propia W, aunque no le provoques, sí que hace algo, ¿vale? Así que digamos que el simple hecho de lanzar Q si es de amansalva le terminas reventando el orto, ¿vale? Porque digamos que él es muy bueno a la hora de gankear, pero en el 1 contra 1 no está mal, pero no es del todo bueno. Luego, pensad que tiene mucha movilidad Evelynn, ¿vale? Así que todos aquellos campeones que sean de... Por ejemplo, V le hace counter porque V como te mete a la ulti y al final te termina comiendo la ulti y no te puedes escapar de esa ulti. Rengar una buena R y te ve. Aunque estés en invisible te puede llegar a ver. Saco, pues bueno, el tema de las cajitas se llama Sievern, tiene mucho CC. El Ekarim corre un huevo y aún por mucho que intentes escapar estando en oculto, como te vea, te inviste y luego te tira la ulti, la ulti, te mete el miedo y toda la hostia. Luego en uno, por ejemplo, os dije que Evelynn era muy buena para robar objetivos. ¿Qué pasa? Que si tú intentas robar un objetivo a un Nunu es muy complicado porque Nunu cuenta con un smite y cuenta con su Q, que su Q es como un doble smite, así que al final termina quitando un huevo al bicho. Con Phil Sticks tiene miedo. Phil Sticks la hace counter a casi todo puto campeón, ¿vale? Para empezar, el miedo es la hostia. Pues una Evelynn en plan con el miedo opuesto, jodida. Porque a Evelynn le jode mucho el CC y le jode mucho el CC porque como la pillen y le den unos cuantos guantazos así, unas cuantas hostias a la mierda a Evelynn. Porque Evelynn es un campeón que mete muchísimo pero aguanta muy poco. Así que todos aquellos campeones que tengan mucho CC o que la paren, la ulti Skarner, la ulti de Warwake, el tema de la ulti de Sejuani o la pasiva, por ejemplo, de Sejuani, todo lo que sea stunear a la campeona es jodida para Evelynn, ¿vale? Y encima, si el campeón enemigo aguanta un huevo, pues peor. Como es Sejuani que aguanta un huevo y como te mete más el CC. Por lo demás, con los campeones que no tengan mucho CC, que no te dejen parado, más bien. Pues si te stunean, estás jodido. Si te ralentizan, puedes escapar con Evelynn gracias a la ulti y tal. Pero si te stunean, ya entonces ahí estás jodido. Por eso te mete un miedo. Pero bueno, digamos que contra campeones a melee suele ser muy buena, por eso, porque como mantienes un poco de rango con el tema de las púas de la Q y demás, pues está bien. Y luego, bueno, Rengarck piensa que salta de cualquier hierba como te pilla en un momento así que te vea, te salta y te revienta el 0, porque tiene mucho gusto. Pero bueno, más o menos es para que sepáis qué campeones, contra quiénes van bien y contra quiénes van mal. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. Pero volveros a decir que esta, tengo una guía de habilidades y combos y rutas de jungle y demás. La anterior guía de Evelyn, ¿vale? Ya sabéis que ahora hago dos, hago doble guía, las parto en dos. Y en esta es pues runas, objetos y el tema de counters, ¿vale? Y evidentemente, consejos como siempre de cada objeto y cada run y el por qué de cada qué. De cada, el por qué se le pilla esta runa, por qué este objeto y por qué el orden este tal cual está y etc. Y por nada más, chicos, espero que os haya rentado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo. Todo un placer y hasta el siguiente.